He regresado y ahora si con todo no esperen que mi ausencia haga acto de presencia en los últimos meses Si quieres enterarte de los últimos juegos de Games with Gold para Xbox 360 y Xbox One Pues quédate conmigo que enseguida comenzamos ¡Ya! Este es un juego que la verdad no lo conozco pero su traducción sería algo así como maldición de la luna Así que suena interesante, no sé por qué Si tú ya lo jugaste y me lo recomiendas me podrías decir por qué en los comentarios Pero bueno, en sí está muy bien probar los juegos que van regalando Vaya no nos cuesta nada si ya estamos pagando Xbox Live Gold Mientras que Super Bomberman R estará disponible del 16 de febrero al 15 de marzo Vaya, es Bomberman, es Bomberman, no necesita recomendaciones Obviamente es un juego bastante bueno Yo lo jugaba en PSP, en consolas portables Y creo que la verdad vale mucho la pena Así que lo voy a descargar Porque soy fan tanto de Pac-Man y juegos de ese tipo Así que súper entretenido PEGI 18 Ahora sí, vamos con los usuarios de Xbox 360 Los usuarios de Xbox 360 con suscripción Gold Obtendrán Assassin's Creed Rogue durante la primera quincena de febrero Ya saben, a nosotros nada más nos dan 15 días más o menos los de Xbox 360 Después llegará un clásico, Star Wars Jedi Knight A lo largo de la segunda semana, parte del mes Ambos títulos se volverán retrocompatibles para el Xbox One Creo que ahorita no lo son Pero vaya, ya lo pondrán como les digo A los usuarios de Xbox One siempre nos regalan 4 juegos Los dos retrocompatibles y vaya Los dos originarios de la consola Y no olvides que WRC 6 estará disponible hasta el 15 de febrero Sin más que decir, este fue tu Dios Colosal Y nos vemos en un próximo video Recuerda que ya voy a volver a subir videos Para que le digas a tus amigos Y bueno, sin más que decir Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente parece negligencia Logran tener paz, pero la tienen con guerras No hay misericordia si blasfeme es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos Y lo llenaron de clavos